timan a ladrones en San Miguel de Allende. Estos pensaron que tendrían el motín de su vida, pero solo se llevaron cajas vacías. Lo anterior, después de ingresar a la sucursal más reciente de la cadena comercial Oxxo de prolongación calzada de la luz. Los hechos ocurrieron previo a las 3 de la mañana de este 14 de julio, cuando a través de una denuncia ciudadana de la línea de emergencia 911 fue notificado el ingreso de personas a dicha sucursal. Lo anterior derivó en la intervención de la policía municipal, quienes a su arribo, como primer respondiente, observaron que el cristal inferior de la puerta, pero del lado derecho, estaba roto. Asimismo, escucharon ruidos al interior del inmueble. Por tanto, procedieron a ingresar para entrevistarse con una persona que tuvieron a la vista, quien fue identificado como personal de colaboración de dicha empresa. Se refirió que en seguimiento a lo acontecido, la investigación quedaría en manos de la Fiscalía General del Estado. Entre otros datos, se corroboró que el establecimiento cuenta con circuito cerrado de cámaras de videovigilancia, lo que aportará mayor cantidad de indicios para dar con los responsables. Asimismo, se corroboró que del lugar faltaban dos gavetas blancas, las cuales fueron sustraídas del área de cajas. Trascendió que estas en su interior no contenían ni medio centavo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.